El concepto de la creación del universo, de la tierra y de la vida humana presente en los documentos de Hebreos y Apocalipsis contrasta en manera interesante con el pensamiento greco-romano del siglo I de la era cristiana y asimismo con la idea darwiniana contemporánea sobre el origen de la vida. El propósito de esta ponencia es presentar algunas de estas características de la creación en el pensamiento romano del primer siglo de la era cristiana y luego contrastarlo con la idea dominante en los dos documentos antes mencionados de Hebreos y Apocalipsis. Comencemos diciendo que para los romanos del primer siglo de la era cristiana, el mundo estaba lleno de dioses y de diosas, y particularmente la ciudad eterna. Debido a que las más de 100 legiones a lo largo del imperio iban y venían conquistando nuevos territorios y algunas de ellas regresando a Roma, traían distintas deidades procedentes de las nuevas provincias conquistadas. El doctor Larry Hurtado, en su libro Destroyer of Gods, Destructor de Dioses, dice que en estudios realizados se piensa que un 30 a un 40% de la superficie de la ciudad de Roma estaba ocupada por templos. Había templos dedicados a los dioses más importantes en la política y en la estructura de la filosofía religiosa de Roma, como por ejemplo Minerva, diosa de las artes y de la industria, que a veces aparece en grabado similar o representando a la diosa Roma. También habían deidades secundarias que cuidaban y protegían ciertos lugares específicos, como puentes, intersecciones de caminos, aún cocinas, hogares y también letrinas, según lo menciona Hurtado. Es interesante que al hacer una visión o al tener una visión, debo decir, de las características personales de las deidades greco-romanas, observamos por lo menos tres características. La primera, las deidades están luchando constantemente entre sí, se las ve en manera caprichosa tratando de imponer sus criterios y sus ideas. La segunda puntualidad en esto tiene que ver con el hecho de crear al ser humano para que les celebre los sacrificios o haga por ellos los sacrificios que estas deidades deberían de hacer y juntamente con ello para que el ser humano les sirva como esclavo. Y en tercer lugar es las características morales antropomórficas con las cuales estas deidades son representadas. Por ejemplo, se mira al dios Zeus, a Júpiter, escondiéndose en las nubes de su esposa Juno por la cantidad de adulterios que él protagoniza con mujeres que ha traído de la tierra y así por el estilo. Ahora, cuando observamos la epístola a los hebreos, por ejemplo, encontramos tres características importantísimas que difieren de este concepto y que también nos pueden ayudar a entender la característica de Dios como un ser amante, compasivo y guiador de la vida humana. En época del primer siglo de la era cristiana podemos observar que además de estas corrientes mitológicas se observaban también algunas ideas filosóficas como la del uniformismo diagramada por Anaximandro y por Lucrecio, el primero, un filósofo griego del siglo VI de la era cristiana, antes de Cristo y el segundo de un siglo antes de Jesús en el mundo romano. Ambos enseñaban la idea de que el mundo había sido creado por sí mismo y que se desenvolvía mediante tragedias, mediante cataclismos y luego volvía otra vez a su situación actual y que el pasado volvía a repetirse en manera interminable. Esto está en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, el verso número 4. Pero la primera declaración de la epístola a los hebreos se encuentra en el capítulo 1, versos del 1 al 3. Allí se menciona que Cristo hizo el universo y que creó los mundos. Esto concuerda muy bien con la declaración del Génesis en el capítulo 1, donde se nos dice que el hombre, al contrario de la idea darwiniana de la selección natural y del crecimiento evolutivo, en el cual, ustedes saben, el ser más fuerte y más capaz es el que sobrevive, y el hecho de que el hombre esté en un ambiente grotesco, hostil y adverso. En el caso del Génesis es lo contrario. Observamos, debo decir, en el Génesis a un Dios creando un mundo en manera progresiva, literal, de 24 horas cada día. En esa forma progresiva hay una preparación que va a permitir que el ser humano llegue a un ambiente perfectamente balanceado en su forma ecológica, en su forma ambiental y demás para la vida. Es importante destacar aquí que en la mención de día fue, mañana fue, día fue, tarde y mañana, el hebreo de Moisés incluye la idea del calor solar para el día y para la noche incluye la idea de el arrullar de la madre a un bebito cuando llega el atardecer o el anochecer, según algunos hebraístas. Ahora, el punto interesante que podemos observar es esta progresión de 24 horas que va acomodando todo para que el hombre pueda, el hombre y la mujer puedan estar en un ambiente saludable y armónico. En segundo lugar, podemos encontrar también en Hebreos, en el capítulo 4, una continuidad del elemento de la creación y está en el verso 4 de esta obra. Y es allí donde el autor de Hebreos, menciono el autor de Hebreos porque hay una, ¿qué diríamos? Una discusión sobre la autoría de este importante documento debido a que, entre otras cosas, por ejemplo, el autor de Hebreos en su epístola, él utiliza en manos o con manos generosas la septuaginta, la traducción al griego del texto hebreo. Mientras que los que piensan que pudo haber sido el apóstol Pablo, a veces tienen dificultad de explicar por qué el apóstol Pablo emplea más el texto masorético, el texto hebreo, en las cartas paulinas y no en la epístola a los hebreos. Así que, pensando en el capítulo 4, el verso 4, encontramos que se dice allí, porque así dice del séptimo día en cierto lugar, y descansó Dios de sus obras. Esta es una alusión directa al libro del Génesis, el capítulo número 2, donde se habla del sábado. Y allí podemos entonces observar que el séptimo día es mencionado en el capítulo 4 de Hebreos y el verso 4. Allí se destaca, entonces, una relación intrínseca con el elemento de la creación en Génesis 1 y 2. Esta misma relación puede ser observada en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, el verso 56, y el capítulo 24, el verso 1. Allí en el capítulo 23, el verso 56, Lucas habla del sexto día de la semana, o viernes, como día de preparación, ocasión en la cual Jesucristo fue enterrado, o sepultado, debo decir, en la tumba de José de Arimatea. Y algo que nos llama la atención es que en el capítulo 23, en ese mismo pasaje, el 56, está implícito el séptimo día de la semana, porque se declara que las mujeres que llegaron a ver a Jesús descansaron el día del sábado conforme al mandamiento. Y luego, en el capítulo 24, el verso 1 de ese mismo Evangelio, se menciona que el primer día de la semana, Jesús resucitó. Entonces vemos un orden lógico del ciclo semanal establecido en la creación del Génesis. El viernes, el día de preparación, el sexto día, sábado, el séptimo día de la semana, y el domingo, el primer día de la semana. Esto también es constatado por el Observatorio de Greenwich, entre otros, en donde se menciona la validez del ciclo semanal ininterrumpido a través de la historia. El tercer pasaje bíblico que queremos mencionar de la epístola a los hebreos, se encuentra allí en el capítulo 11. El capítulo 11 es conocido como el capítulo de la fe. Y es evidente, los adventistas del séptimo día creemos en la declaratoria hecha en el libro Las 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, en el capítulo número 6, y en un promedio de unas 10 páginas, Los editores y escritores establecen que el concepto de la fe es primordial también para entender en manera más amplia el concepto de la creación, aun cuando hay evidencias científicas en diversas disciplinas que atestiguan la presencia de un Dios creador. Aquí en Hebreos 11, el autor nos menciona que lo que fue hecho fue plasmado, fue realizado de lo que no se veía. Y esta alusión, esta declaración, tiene bastante relación con la lingüística de la septuaginta en el libro del Génesis, en el capítulo 1. Allí en este primer capítulo del libro del Génesis, en el verso 3, en la septuaginta, se menciona las palabras ahorastos y acatekehuastos, más o menos sería allí la pronunciación. Y estos dos términos tienen que ver con los que están en, o con el que está en Hebreos, el capítulo 11, que es el término polleo. Ambas declarativas, es decir, estas tres palabras en ambas secciones del Génesis y de Hebreos, tanto polleo como acatekehuastos y también el término ahorastos, pueden significar crear de algo previamente existente o crear de algo invisible, inexistente. Lo que nos llama la atención aquí también es el lenguaje que contrasta entre la Deidad en el capítulo 1 de Génesis y el verso 26. Es muy diferente al concepto cosmogónico, peyorativo y sumamente antagónico de los dioses, del concepto grecorromano. Aquí observamos, en cambio, en Génesis 1.26, un diálogo cordial y reverencial, armónico, entre la Deidad a la hora de crear al hombre. Y se lo hace para que viva en un ambiente saludable, ecológicamente balanceado y espiritualmente puro. Esto es importante porque el origen del mal es posterior a esta situación. Y de acuerdo a una de las declaraciones de Jesús en San Mateo, el capítulo 13, el origen del mal está mencionado mediante una parábola en donde se siembra buena simiente en el campo, se siembra trigo en el campo. Y entonces ocurre que le preguntan al dueño del campo, ¿y no sembraste buena simiente en tu campo? Y entonces Jesús responde en manera didáctica, un enemigo ha hecho esto. O sea, la aparición del mal en el universo, según el concepto bíblico, tiene que ver con el drama del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Algo que podemos entender también en la epístola a los hebreos es esta relación que hay, ya que en la misma epístola se habla de un Dios que está en los cielos, que tiene control del universo y que está realizando una obra intercesora y que tiene una función gubernamental y judicial en algún lugar de lo que llamamos el tercer cielo. Esto también tiene una relación con Génesis al establecer el concepto de una deidad suprema que se inclina y que crea un mundo y que decide entonces establecer sus leyes de gobierno en él. Pasando ahora al libro del Apocalipsis, podemos encontrar diferentes alusiones a la creación. De hecho, estas alusiones están relacionadas con lo que algunos llaman las ocho visiones encontradas en el libro del Apocalipsis están divididas a lo largo de las dos grandes subdivisiones de esta obra de Juan. La primera gran subdivisión que comprende el lugar santo va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, los versos 18 y 19. Y la segunda subdivisión de esta gran bisagra que divide la obra en dos partes, la encontramos desde el capítulo 11, versos 18 y 19, hasta el capítulo 22, el verso 21, en la culminación de esta obra escatológica. Algo que es necesario citar aquí es que cada una de estas alusiones a la creación está ubicada en escenas diferentes. Algunas de ellas tienen que ver con aspectos judiciales propiamente o gubernamentales del reino de Dios. Y la primera de ellas la encontramos en Apocalipsis, el capítulo número 4. Allí en Apocalipsis, el capítulo 4, se presenta al Dios creador, al que está en control de los cielos y la tierra. Es interesante que este capítulo armoniza muy bien con el concepto de la Deidad, ya que tanto en él como en la primera porción del capítulo 5 se puede observar un lenguaje figurado que ascribe, que señala a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Pero aquí en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, encontramos entonces a Dios el Padre sentado en su trono. Y esta colocación de ideas por parte de Juan fue extraída por algunos pintores cuando tuvieron la oportunidad de llegar a plasmar allí en la cúpula de la capilla del monte de la capilla del monte de Sinaí, allí en el convento de Santa Catarina, cerca del monte de Sinaí, debo decir, en donde aparece la imagen, aparece la imagen de Jesús bajo los términos pantócratos. Pantócratos es una composición de dos términos griegos que nos dan la idea de que todo lo puede hacer y que le es posible hacerlo todo. Se presenta a un Jesús con aspecto bizantino y en la circunferencia allí de esta obra es posible observar diferentes aspectos cósmicos que tratan de ilustrar la idea entonces de Dios como el que todo lo puede crear. Otra porción que aparece también describiendo la creación bíblica o describiendo a Dios como creador es posible hallarla en Apocalipsis, el capítulo 7. Allí en el capítulo 7 encontramos a Juan hablando acerca del sellamiento, es decir, y contrasta ese sellamiento con ciertos elementos relacionables a, por ejemplo, a la creación y también al cuarto mandamiento de la ley de Dios, al mencionar, por ejemplo, agua, hierbas, árboles, etc. Un tercer elemento descriptivo lo hallamos también en el capítulo número 14 del libro del Apocalipsis, cuando se incluye el mensaje de los tres ángeles. Allí en este primer mensaje se destaca la idea de Dios como creador y que Él hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto claramente armoniza con dos procedencias veterotestamentarias, o sea, de el Antiguo Testamento. Una es con el aspecto en sí de la creación de los seis días de la semana y también con el séptimo día de la semana o el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que incluye la observancia del séptimo día o sábado. Y es allí, en este cuarto mandamiento, donde se incluyen elementos de vocabulario figurado o codificado o creativo en el Apocalipsis, al mencionar tierra, aire, mar, las fuentes de las aguas, etc. Ahora, un elemento importantísimo también, aunque no está propiamente relacionado a Apocalipsis 11, 18, ya que en Apocalipsis 11, 18, cuando se menciona que Dios vendrá a destruir a los que destruyen la tierra, se refiere propiamente a una especie de simbolismo utilizado en los libros de los profetas mayores, en Ezequiel y en Jeremías, donde se habla de que la destrucción de la tierra está relacionada al aumento de las bestias salvajes. Y todo esto tiene connotaciones judiciales que hablan sobre la rebelión de Israel en contra del decálogo de los principios reflejados en los diez mandamientos. Cosas que podemos observar en nuestro planeta rebelde hoy, que casi llega a ser asunto de todos los días. Sin embargo, el apóstol Pablo, en la epístola a los romanos, él también menciona algo interesante sobre la creación en un sentido más que todo ecológico. Es decir, ustedes saben que los apóstoles escribieron a una audiencia original, pero también le escribieron por el don de profecía a una audiencia histórica que se traslada a través de los siglos en la historia del gran conflicto entre el bien y el mal. Entonces, aquí Pablo dice que la creación, dicen los primeros capítulos de romanos, la creación entera gime por causa de su condición. ¿Estaría Pablo quizá refiriéndose a la actitud devoradora y deforestadora del imperio romano? No lo sabemos, pero si podemos destacar aquí algunas situaciones interesantes, podemos darnos cuenta de que hay cierta relación que podemos citar. El imperio romano, para mantener sus más de 100 legiones que se movilizaban en conquista y protección de sus fronteras, necesitaba lubricar constantemente esas fuerzas armadas mediante la construcción de cuarteles, mediante la construcción de caminos y también mediante elementos que tienen que ver o tenían que ver con espectáculos, espectáculos, espectáculos circenses y también con elementos de contaminación para producir armas, como se sabe de las grandes minas al sur de España y en el norte de África. Ahora, cientos de hectáreas de bosques fueron deforestadas y, por lo menos, algunos estudios de zoología antigua dicen que algunas especies desaparecieron, como, por ejemplo, el león de Lucania, que desapareció debido a su ferocidad aprovechada en los espectáculos circenses. También podemos mirar aquí que la Universidad de Utrecht hizo estudios de la contaminación del imperio romano elevado a la atmósfera mediante estudios también realizados en la capa polar de allí en el Ártico y descubrió una cantidad increíble de contaminación de CO2 y otras cosas más relacionadas a esta época superada solamente por la era industrial. Hoy en día tenemos problemas similares, amigos. Usted ha escuchado acerca de la famosa isla de la basura que está allí en el Pacífico Sur, que tiene el tamaño del país de Francia y que, según algunos biólogos marinos e etiólogos, el efecto del plástico ha llegado en algunos lugares a profundidades de más de mil metros bajo el nivel del mar. Pero, finalmente, Apocalipsis termina en una nota gloriosa y extraordinaria, y es la recreación de nuestro planeta, la formación de nuestro mundo en manera maravillosa allí en los capítulos 21 y 22. Y es eso a lo que Pablo también se refería en la nueva creación establecida en el Apocalipsis. Les agradecemos muchísimo por esta oportunidad y que puedan ser bendecidos por las diferentes ponencias hasta este momento y las que seguirán durante este Congreso de Creacionismo. Gracias. Gracias.